¡Qué barbaridad! Nunca me esperé este padrino, que te invitaste tú o no sé quién le invitó. Sí, no, bueno, pero después de reírme un rato y estar admirada por ese padrino que tuve. ¡Qué locura! ¿Qué te parece que vamos con una invitada especial, que ella es Amira, nuestra astróloga? La astróloga de las estrellas y de más gente todavía, del planeta entero. Amira, gracias por estar aquí, bienvenida. Gracias a ustedes, que estoy aquí muy contenta. Y bueno, pues los saludo con mucho cariño y vamos en este programa, Buena Vibra, a mandar astrología de Buena Vibra. Que los signos sean favorables para nosotros. Y bueno, ¿cómo está el día de hoy? ¿Cómo empezamos este programa? Este programa lo empezamos con la luna en Leo y que eso es muy buen indicador de que va a ser un programa de espectáculo. Y va a ser un programa que les va a encantar. Y por otro lado, bueno, pues entramos cuando el signo estaba ascendiendo, o sea, el programa estaba ascendiendo en el signo de Sagitario. Un signo flechador, un signo que los va a flechar en el corazón a todos ustedes. Y bueno, pues van a querer saber, pues cómo estamos ahora. Bueno, ustedes ya se dieron cuenta. El tiempo en México y en el mundo entero es un tiempo de controversia. Tenemos dos planetas muy importantes que están haciendo la vida de cuadritos. Pero bueno, ¿por qué? Porque Urano es el planeta uno de ellos que está causando cambios muy profundos. Y Plutón también están así como, vamos a decir que en una lucha de poder. Pero eso es para bien, es para buena vibra. ¿Por qué? Porque van a dar otro aspecto a la humanidad, aunque de momento nos estén haciendo sufrir un poco. Yo sé que ustedes ahí en sus casas, pues pensarán, hoy, qué tiempo, ¿verdad? ¿Qué tiempo estamos viviendo? Bueno, pero es un tiempo bendito a pesar de todo, porque nos va a llevar a grandes cambios, tanto en lo individual como en lo colectivo. Así que en este programa les voy a hablar todo lo relacionado, cómo van sucediendo esos cambios, qué podemos hacer nosotros como respuesta, porque la astrología inclina, pero no obliga a nadie. Dicen los sabios dirigen sus estrellas. Los necios, lamentablemente, sí las obedecemos, ¿verdad? Entonces, el cambio interno, el cambio de respuesta, nos hace que cambiemos el destino. Así que, bueno, por ejemplo, ¿qué dirán los aries que nos están viendo? Pues los aries saben muy bien que han tenido cambios sorpresivos, una falta de estabilidad, pero, pues, ¿a qué los está llevando? A que tengan mayor independencia, que ya de por sí lo son, pero van a tener más. Y van a ser como personas que dentro de esos cambios van a adquirir estabilidad. Después de un medio así, Tauro está teniendo influencia de Saturno desde Escorpio. ¿Qué le pasa a las personas de Tauro en términos generales? Bueno, están haciendo demasiado esfuerzo por ganar dinero. Tauro es la casa del dinero. Y claro que van a tener que, pues, ahorrar, que de por sí son ahorrativos, pero quiere decir que no se vuelvan un poco menos dadivosos. Eso es lo importante. Aunque las circunstancias económicas es un fenómeno global. Cada persona, cada signo, tiene una respuesta diferente. Géminis, Géminis es un signo muy inquieto. Y está realmente en una temporada buena, dentro de lo que se puede. Nada más se debe de cuidar de los engaños y de que no abusen en él, o sea, cómo firma documentos, toda esta clase de cosas. Cáncer, fíjense, los signos que están recibiendo más influencia de estos dos planetas que les mencioné en el inicio, es Urano y Plutón. Están incidiendo también en Cáncer. Los signos cardinales son Aries, Cáncer, Libra y Capricornio. Entonces, Cáncer está haciendo mucho esfuerzo en general, todas las personas nacidas bajo este signo, por estabilizar el hogar. El golpe avisa, como muchas sorpresas, estamos en un tiempo de sorpresas. Es mejor a veces no tener las cosas demasiado planeadas porque en el ejercicio pueden cambiar. Sin embargo, Cáncer es un signo muy emotivo y que, de alguna manera, pues está aprendiendo también a soltarse, a volar. Leo, ¿qué le pasa a Leo? Bueno, Leo es un signo muy exitoso generalmente. Sin embargo, también tiene esta influencia de Saturno desde Escorpión. Y entonces ha tenido muchos problemas de autoridad o con jefes. Y si son señoras que nos ven en su casa, pues han tenido problemas también con el esposo y con los hijos. Y bueno, ¿qué diríamos de Virgo? Todo cambia, todo va a favorecer también Virgo. Virgo es un signo que ya tuvo dos años muy fuertes, muy intensos. Y está ahorita en un tiempo en que va a, bueno, a organizar mejor todos sus planes, pero ya sin esa aflicción. ¿Y qué diríamos de Libra, que es el signo cardinal, que en realidad está aprendiendo también a amar de manera más independiente? ¿Y qué diríamos de Escorpio? Tiene ahí a Saturno. Y Saturno lo está presionando bastante. Sin embargo, tiene que cambiar y como vencer un poco el ego. ¿Y qué diríamos de Sagitario? Sagitario es un signo con mucho impulso, sin embargo, está ahorita en un tiempo un poco más tranquilo. ¿Y qué diríamos de Capricornio? Ese tiene el ojito del huracán. Estos huracanes que nos han tocado, el Ingrid y el Manuel, bueno, están realmente haciendo también mucho esfuerzo por sostener las cosas, pero aprendiendo grandes enseñanzas de la vida. Para eso ocurre todo. ¿Y qué pasa con Acuario? Acuario también está aprendiendo a ser un poco más estructurado que no lo es normalmente. Y Pisces, el final de los doce, bueno, es un signo muy cambiante, pero con mucha profundidad espiritual. Y está ahorita con Neptuno ahí dentro y en su mero apogeo. Y bueno, pues eso fue todo. Yo les mando un beso, Amira, de corazón a corazón. Sean felices, siempre. Buenísimo, qué barbaridad. Mira, siempre esa sapiencia de Amira nos lleva a cosas formidables, sorprendentes. Así es. Yo creo que sí es importante luego estarnos fijando un poquito en los astros, ¿no? Claro, claro que sí. Para saber cuándo tenemos esa buena vibra que nos trae el universo y poder actuar y hacer las cosas. Porque la verdad, pues yo sí creo en eso, tú, yo no sé tú, Nando. Qué importante, fíjate que hay gente que me dice eso justamente, me dicen, oye, yo como que no creo, le digo, no es acto de fe, es una ciencia que se llama astrología. Claro. Y la gente que realmente se pone a estudiar estas cosas y como Amira, que realmente sabe exactamente, tiene absolutamente que ver. Porque cuando uno nace, los astros influyen a fuerzas. Claro, todo es energía, ¿no? Todo es energía. O sea, todos somos energía. No solo es el día, es la hora. Por eso también lo de tu ascendente y todo esto. Qué importante sentirse bien. Así es. Por ejemplo, ¿tú qué signo eres? Yo soy Géminis. Ah, ok. Pues yo soy Leo. ¿De qué día? Del 21 de agosto. Creo que también tiene que ver el ascendente, ¿verdad? Mucho. Por eso te decía yo, mucho tiene que ver. ¿Les digo mi ascendente o se los dejo así? No, dilo, 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 claro. Con Tauro. El ascendente de Tauro. O sea, eres Libra Tauro. Sí. ¿Y tú? Yo soy Géminis y tengo ascendente en Aries. Sí. Y es como que a Aries, cuando yo supe, dije, con Aries no me gusta mucho. Y es quizás la parte oscura que tienes que tratar, que tienes que luchar contra tú mismo, ¿no? Claro. Muchas de las veces. Ya le estamos aquí metiendo cosas que más bien las debe decir a Mira, ¿verdad? Pero que bueno, nosotros queremos... No, pero mira, es momento también de mandar también a la otra parte del estudio con Margarita Blanco, que también nos honra con su presencia en este primer programa de Buena Vibra. Margarita es escritora, conferencista, que fue galardonada en 2010 por el Premio Nacional de la Mujer por su valiosa contribución al desarrollo humano. Y es que ese galardón creo que me tocó a mí dárselo, bueno, estar ahí como conductora, que lo da la Cámara Nacional de la Mujer a las mujeres valiosas. Y una de ellas pues viene siendo Margarita Blanco, ¿cómo ves? Claro que sí. Pues vamos directamente con Margarita, no se diga más. Margarita, gracias por estar acá. Qué bueno, qué gusto. Muchísimas gracias. Y qué padre estar el día de hoy aquí. Me da muchísimo, muchísimo gusto anunciarles que voy a tener una sección, así es que por aquí me van a ver frecuentemente, una vez por semana, los martes. Muchísimas gracias. Este programa que estamos arrancando el día de hoy, Buena Vibra, porque verdaderamente, fíjate que Einstein decía una frase. En el universo todo es energía, vibrando a diferente frecuencia. Dependiendo de la frecuencia será el resultado. Entonces, una vibra alta es una vibra de amor, de armonía, de bienestar. Y eso es lo que queremos conseguir, estar vibrando en mayor frecuencia para poder dar lo mejor de nosotros a los demás. Y el día de hoy, mi invitado con el que quiero arrancar esta sesión es muy, muy querido para mí y muy respetado como coach de vida, Mauricio Pando. ¿Cómo estás, Mau? Margarita, estoy fascinado. Pura Buena Vibra aquí, entonces estoy contentísimo de estar aquí, de poder compartir todo lo que hago, estar aquí contigo. Y bueno, pues arrancando con este programa que es Buena Vibra y que está increíble, sobre todo algo que todos los mexicanos necesitamos en este momento. Así es. Buena Vibra, buena Vibra, buena energía, energía de unión. A mí, ¿sabes, por ejemplo, algo que me ha encantado en estos días? Ver la energía de solidaridad de todos los mexicanos que nos estamos uniendo a la situación tan difícil por la que están pasando cientos de miles de hermanos queridos en el Golfo y en el Pacífico, ¿no? Claro. Yo creo que ahí uno tiene que preguntarse no por qué a mí, sino para qué a mí. Y realmente algo que podemos estar haciendo todos nosotros es ayudar con algo, de alguna manera honrando, honrando el que nosotros tenemos un techo, una casa, una cama seca y no cosas que se están perdiendo y a la deriva, ¿verdad? Pero bueno, yo quise arrancar el día de hoy esta sección con Mauricio Pando porque Mauricio es una persona muy joven, pero al mismo tiempo es una persona con un extraordinario manejo como coach de vida para el trabajo con los adolescentes. verdaderamente tiene ese don de Dios que por un lado dice uno, pero ¿por qué a mí? Porque le pasaron cosas bastante intensas y fuertes en su adolescencia, pero después uno entiende. Qué mal, pero qué bien. Qué bien porque a través de su propia experiencia como adolescente puede entender maravillosamente a los chicos. Y en mi centro, en el centro Ser Mejor Ser, Mauricio Pando está dando unos maravillosos talleres para adolescentes que se llaman precisamente como se llaman los elementos, tierra, agua, viento y fuego. Cuéntanos un poquito sobre estos talleres para los chicos entre 13 y 17 años, ¿no? Ok, bueno, realmente es una metodología extraordinaria. En el primer elemento trabajamos lo que viene siendo el despertar, que es en tierra, como aterrízate. Segundo elemento, agua, las emociones. En el tercer elemento, en viento, manejamos los pensamientos, la conexión espiritual, que yo creo que es algo que los chicos tienen que vivir. Y ahorita acabamos de tener nuestra primera generación de fuego y es liderazgo. Realmente los chicos elevan sus estándares de una manera espectacular. Fantástico. Oye, pues me encantará seguir platicando porque yo sé que hay muchos papás que dicen, ¿qué hago con mi adolescente? Y vamos a seguir platicando aquí. La idea es que una vez a la semana nos sintamos aquí como en familia para ir teniendo tips y elementos que nos hacen ser mejor ser. Puedes entrar a mi página si quieres, es www.sermejorcer.com.mx y vas a encontrar allí cosas muy interesantes y nos vemos a partir, mi sección va a ser los martes, a partir, no de mañana, sino de este martes que viene al siguiente. Todos los martes aquí nos vamos a encontrar en Buena Vida. Muchísimas gracias, Mau, por aquí nos estaremos viendo. Bendiciones para todos. Un abrazo. Un abrazo. Bueno, pues maravilloso. Gracias, Margarita. Gracias, señor Pando, por estar aquí. Y bueno, como ustedes ven, vamos a tener un poco de todo, pero les vamos a ir platicando después de este corte. Gracias. Gracias.